Hola, mi nombre es Narda Patricia, tengo 23 años y soy animadora e ilustradora digital. Desde muy chica me gustaba dibujar y contar historias. Siempre encontrabas garabatos en todos mis cuadernos de la escuela y participaba en eventos artísticos. Desde el principio supe lo que me iba a dedicar, que es a la animación. Desde entonces no para de dibujar y de aprender nuevas técnicas, buscando nuevos horizontes y oportunidades. En Ilustradas 2020 dibujé a Emma González, activista estadounidense y defensora del control de armas. Como estudiante de último año de secundaria, sobrevivió al tiroteo en la escuela secundaria Stone Man Douglas el 14 de febrero de 2018 y en respuesta fue confundadora del grupo de defensa de control de armas Never Again MSD. Obtuvo la atención pública a raíz de un discurso que dio el 17 de febrero en una manifestación contra la violencia armada. Como Emma y otras mujeres más, son una inspiración para nuestro entorno. Nos demuestran que no hay barrera que evita alzar nuestra voz. Para dimensionar la importancia de la historia de las mujeres, es importante destacar su trabajo. Tú, que me escuchas, date la oportunidad de descubrir el mundo por ti misma. No dejes que nadie te cuente su versión de la historia. Y entre más tiempo te desarrollas como mujer y como persona, más cuenta te das de que no se trata de ser la mejor, sino en dar lo mejor de una misma. Soy Narda y fue un placer y un honor haber participado en el proyecto de Ilustradas 2020, junto con otras mujeres talentosas de Jalisco. Gracias por ver el video.